Faseció Jason David Frank Sí, Jason David Frank, para quien no lo sabe, originalmente era el Power Ranger Empezó siendo el Power Ranger blanco Empezó siendo visano Era malo, en la primera iteración de los Power Rangers No era malo, era el bully, era bully de la escuela Ajá, y después fue el Power Ranger blanco Blanco, y después fue Power Ranger verde Y después fue un Power Ranger rojo Y después fue Power Ranger negro Y después volvió a salir de, creo que de blanco y de verde O sea, se puede decir que era el Power Ranger más popular de toda la saga Porque había aparecido básicamente en todas las iteraciones de los Power Rangers Salvo el reboot de el... Creo que fue 2018, ¿no? Ajá, sí En el que salía Becky G Sí, sí, sí Según yo... no, 2017 Ah 2017 fue 2017 fue ese reboot Entonces ahí no salió Pero en todas las demás Tuvo algo que ver Sí Entonces Era un cuate muy importante Además de todo Este... También fue Concursante de Artes Marciales Mixtas Peleador de MMA Y Vicente, ¿eh? Hasta hace muy poco Y ahí va lo que es interesantísimo También era hablador motivacional Daba prácticas motivacionales Guau Esa parte sí no lo sabía Y bueno También hay que mencionar un poco La parte que dicen Que... Bueno, ya no dicen Ya está confirmado Ahora voy a dar esa información Pero los primeros indicios Era que había fallecido A causa de haber atentado Contra su propia vida Es decir, un suicidio Cosa que hace un poco de ruido Con esto de las charlas motivacionales ¿No? Exactamente Esa es por eso digo Que hace mucho ruido Porque el video El último video Que subió a su TikTok Era un video En el que Hablaba De que La gente tenía que seguir Su pasión Su pasión Y que era la forma De mantenerse Este... Feliz Y que él era una persona feliz Porque había seguido su pasión Este... Y... O sea Todo un rol Yo que la verdad es que Si no sabes que el cuate Ya se había muerto Dices Oye, está interesante lo que dice Y resulta que trae Una depresión brutal Y sopas periódico Que se quita la vida Sí Y por cierto A los 49 años Por cierto 49 Su cuenta de TikTok Que todavía sigue activa Al momento de hacer Este... Este programa Y esta cápsula Sigue activa Búsquenla Jason David Frank Y... Está muy interesante O sea Si no la dan de baja En TikTok La verdad Síganla Porque igualmente Los videos que dejó Están todos muy interesantes Entretenidos también No voy a decir divertidos Porque no es contenido divertido Porque tiene que ver Con lo de la serie Hay también muchas cosas de trivia Muchas meet and greets Cosas referentes a los Power Rangers Entonces, sí está muy entretenido En ese sentido Y lo que se sabe ahora Que ya lo publicaron de manera oficial El suicidio Fue entre el viernes en la noche Y sábado en la mañana Según se comenta Del 18-19 de noviembre Y esto fue porque ya desde agosto La esposa La esposa de Jason David Frank Tammy Tammy... Tammy Frank Tammy Frank Le había solicitado el divorcio Desde agosto Y eso lo llevó A estos cuadros de depresión Que hacíamos referencia E incluso tuvieron un enfrentamiento Este fin de semana Viernes-sábado En un hotel en Texas Donde se habían registrado En habitaciones separadas Tuvieron una discusión La noche del viernes E incluso el personal del hotel Tuvo que acudir Y separar Hacer que se calmaran las aguas Pero a la mañana siguiente Parece que tuvieron otra discusión Bueno, en esa misma madrugada Cosa que hizo que el sábado A las 5 de la mañana Tammy Frank Contactara a la policía La policía llegó al hotel Tuvo que pedir acceso a la habitación El hotel se lo brindó Y la policía encuentra El cuerpo de Jason David Frank Colgado en el baño Y esa era la segunda esposa Además de todo Tammy Frank Tuvo Otra esposa Que se llamaba Shona Y deja a 4 hijos Uno con Tammy Y tres con Shona Sí, sí, sí Entonces No, pues está canijo 4 hijos Deja a 4 hijos Y dos exesposas Bueno, no se alcanzó A divorciar de la segunda Sí, no Pero Pero Y el Bueno, sí Qué feo Sí, y el manager Creo que Dio un mensaje Relativamente Medio O sea, no es ni extenso Que en ese mensaje Que en ese mensaje Le dio Le decía Como que Hasta aquí llegué Y a veces Por estar ocupados En otra cosa O por no poner atención A nuestro celular Pasa Puede pasar este tipo De acontecimientos Que nadie quiere Lógicamente Y el manager Decía No llegué a tiempo Si hubiera Escuchado el mensaje Tal vez Hubiera sido Otra situación Qué fuerte Pues sí Entonces Pero además Híjole Pues sí Digo Supongo que Las cuestiones personales Le tendrían de pegar mucho Pero En toda la extensión De la palabra Tipo exitoso Sí Y queridísimo Queridísimo Porque Comic Con A la que iba Se llenaba Su espacio Sí, sí Es más Queda una película Póstuma De De Jason David Frank Que Se va a estrenar En el 2023 Y está Financiada Por fanáticos De Power Rangers Y se llama Legend of the White Dragon La leyenda del dragón blanco Curiosamente A pesar del título Interpreta al Power Ranger verde Pero ¿Tampoco? Sí Ok Pero bueno Se va a ver En el 2023 No No sé nosotros Cómo la vamos a ver Porque no creo que Que llegue a todas partes del mundo Pero vamos a encontrar Alguna forma de verlo Dejanos tu opinión Y comentario Y seguinos En Que está pasando TV ¿Tampoco por verlo? Y se va a ver